Cuestión de sexos La guerra de los sexos Vivimos en una época de grandes ciudades donde la mitad de la población del mundo está encerrada en un zoo urbano Las condiciones en ella son poco favorables a las sencillas y afectuosas relaciones familiares La gran ciudad puede estar llena de novedades y emociones pero es un entorno muy duro para los que no consiguen llegar a la cima Demasiado a menudo aparecen la tensión y la frustración ¿Cómo se liberan estas emociones contenidas? El año pasado en los Estados Unidos hubo más de un millón de casos de maltratos a esposas denunciados a la policía y Dios sabe cuántos más no fueron denunciados Algunas autoridades indicaron que la cifra llegaba a los 4 millones Y 4.000 casos al año llegan a un punto tan grave que terminan en la muerte de la mujer implicada Es un problema horrible de la vida urbana moderna porque es esencialmente un fenómeno de las grandes ciudades Bueno, hay gente en la casa y yo voy a ir a ver Desde ahora, se ponen a un millón de casos Estos están jugando ¿Cómo hago? ¿Qué tal No me haces ¡No me prefieren un hombre! ¿Lisa, por favor, vengas y me? ¿Lisa, por favor, vengas y me hablases? ¿Puede? Déjame trabajarla juntos, hombre Ustedes están involucradas en algo que deberías estar ¿Te dejame trabajarla juntos? ¡Lisa, por aquí! ¡Lisa, por aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vengas, por aquí, Lisa! Como saben muy bien las fuerzas de policía de todo el mundo, los hombres que sufren una gran tensión suelen descargar su agresividad en sus esposas. La esposa, la persona que debería ser la más amada, es la más maltratada. Con más de la mitad de la población del mundo viviendo en las grandes ciudades, el problema no lleva trazas de desaparecer. Pero no siempre ha sido así. Puesto que el desacuerdo marital es tan corriente, hoy en día nos hemos creado una imagen de nuestros antepasados primitivos como brutos sexuales, hombres de las cavernas arrastrando a la esposa que chilla hasta la cueva, agarrada del largo pelo. Sospecho que la realidad era bastante distinta. Podemos tener un atisbo de cómo era realmente la vida en una pequeña tribu primitiva observando una de las sociedades tribales que sobreviven hoy en día, como los pigmeos vaca del África Occidental. Aquí se ve enseguida muy claro que los hombres y las mujeres forman parejas duraderas y disfrutan de una existencia social notablemente armoniosa. Una característica clave es que los hombres suelen salir a cazar, mientras que las mujeres se mantienen en el centro de la sociedad. Los hombres confían en las mujeres para construir las cabañas, para recolectar verduras y preparar la comida. Las mujeres confían en los hombres para que traigan alimentos animales y les protejan de los peligros externos. Es un sistema bien equilibrado en el que los sexos dependen estrechamente uno del otro. Así que nuestros días primitivos probablemente serían muy tranquilos. Habíamos añadido carne muy nutritiva a nuestra dieta, habíamos desarrollado el lenguaje y nos habíamos convertido en la especie con más éxito del planeta. No podríamos haberlo conseguido si la tribu se hubiera dedicado a pelear y a discutir constantemente. Pero cuando este antiguo tipo de sociedad cazadora y recolectora se pasó a la agricultura, hace unos 10.000 años, las cosas empezaron a cambiar. Cuando se inició la agricultura primitiva, la cría de animales y plantas se convirtió en una forma de vida. La tierra regalaba su abundancia y los primeros granjeros empezaron a ver a la tierra como una gran madre que les ofrecía su alimento y hacía nacer vegetales. El paso siguiente era convertir a la madre tierra en una tierra madre. Una hembra simbólica, una hembra gigante, una gran diosa, cuyo cuerpo gordo y cargado simbolizaba la grasa de la tierra. Aquí en el templo de Tarsien, un antiguo templo prehistórico en mitad de la pequeña isla de Malta en el Mediterráneo, tenemos suerte, porque ha sobrevivido por lo menos la mitad de la mayor de todas esas figuras gigantes de las diosas madres primitivas. Cuando estaba entera mediría unos 3 o 4 metros. Pero desgraciadamente la mitad superior fue destrozada por los vándalos, tal vez por alguien a quien no le gustaba la idea de una hembra dominante gobernando la sociedad de la época, hace 5.000 años. Pero aún tenemos la mitad inferior, que nos muestra con claridad lo poderosa que era esa gran diosa. Por suerte aún se encuentran otras versiones más pequeñas de vez en cuando, desenterradas del suelo antiguo y cuidadosamente conservadas en museos por toda la zona mediterránea. La diosa madre tenía que desempeñar dos papeles principales. Simbolizaba la fertilidad de los cultivos y los animales domésticos y también simbolizaba la fertilidad de la hembra humana. En esos días antiguos, toda la población del mundo era extremadamente limitada y criar grandes familias era vitalmente importante. Las mujeres rezaban a la gran madre para que las hiciera fértiles, para tener más hijos que cultivaran la tierra. La diosa madre, la deidad maternal controladora, dominó la sociedad durante miles de años. Se la consideraba fuente de toda la vida y nutridora de los seres vivos. Su gran cuerpo daba a luz todo lo que respiraba y se movía sobre la capa de la tierra. Los machos eran meros accesorios, casi desechables, mientras que ella era la figura esencial alrededor de la cual giraba todo. Este es el lugar donde estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana en Éfeso, al oeste de Turquía. Diana fue una de las últimas grandes dioses de la fertilidad y floreció aquí en el primer milenio antes de Cristo. Su templo fue el mayor que se había construido jamás, tres veces y media mayor que el monumental Partenón de Atenas. Desgraciadamente poco ha quedado de él, pero no se perdió todo. Aún quedan algunas estatuas de ella, como esta en el museo adyacente. Como Diana era una gran diosa, no podía yacer con un hombre. Debía ser eternamente virgen. Pero como gran madre tierra, también debía dar a luz a toda la naturaleza. Así que, ¿cómo podía dar a luz y seguir virgen? Era un problema difícil que se resolvió de una forma muy extraña. Cada primavera, una figura de madera de la diosa se situaba en una posición cerca del sacrificio ritual. Y en ese sacrificio se castraban toros y sus testículos se alineaban en hileras alrededor del cuerpo de ella. Esta es una versión romana en mármol que muestra los testículos grabados aquí, frente a su cuerpo. Hay 30 en total. En esa época, cuando se celebraba este ritual, se creía que por un proceso mágico, el esperma de los testículos se difundiría por el cuerpo de la diosa y la dejaría grávida. Entonces podría dar a luz a toda la naturaleza. Esta cualidad de ser una virgen que da a luz fue un atributo que luego adoptó otra figura. Una que casualmente vino a vivir cerca de aquí. Nos referimos a la Virgen María. Vivió en una casa a sólo 8 o 9 kilómetros de aquí después de la crucifixión, en los últimos años de su vida. Y parece interesante que ella también, más tarde, fuera reverenciada casi como una diosa. En muchas zonas no es Jesús el centro del culto local, sino su madre, la Virgen Santa. La iglesia lo permite, dada la relación que tenía con el hijo oficial de Dios. Pero en realidad, y tal vez inconscientemente, estos fieles que andan de rodillas hasta la iglesia con gran dolor, han vuelto, aunque sea de forma vaga, al culto ancestral de la diosa madre. La Virgen Cristiana ha rescatado de nuevo el manto de la gran madre. En los patriarcales países católicos, el culto a la Virgen María es una forma sutil de rebelión religiosa a la que los sacerdotes les cuesta oponerse. Según la doctrina de la iglesia, solo hay que adorar a Jesús. María debe ser meramente respetada. Uno de los primeros padres cristianos lo dejaba muy claro diciendo, a María hay que honrarla, pero a su hijo hay que adorarlo. Pero aquí, por lo menos, piensen lo que piensen los sacerdotes masculinos, esta regla tiene pocas esperanzas de observación. Fuera de esta iglesia española, se saca ceremonialmente a hombros una valiosa estatua de la Virgen y se muestra a la multitud emocionada. Los devotos adoradores intentan pasar piezas de ropa o incluso a sus hijos para que los sacerdotes los acerquen a la estatua para tocarla y recibir su bendición. Seguro que en los días sagrados de las antiguas diosas madres como Diana de Éfeso también se veían escenas parecidas. Pero fueron olvidadas ya hace mucho. La Virgen María ha ensombrecido con éxito a todas sus predecesoras. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Madreita! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Madre! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Madreta! ¡Viva la Madreta! ¡Viva! Esta adoración a la Virgen María era mal vista por las jerarquías religiosas que se daban perfecta cuenta de que era la perpetuación del culto de las antiguas figuras de la Diosa Madre. Lo que querían, en unas religiones cada vez más dominadas por los hombres, era el cambio a una figura central masculina. La norma oficial es que María sólo debía actuar como apoyo de su hijo, Jesús. En esto, los líderes religiosos tuvieron bastante éxito. La antigua deidad femenina inspiraba una gran reverencia porque la reproducción era muy reverenciada. En esos días lejanos, era vitalmente importante que los animales domésticos, las cosechas y los mismos seres humanos criaran tan libre y abundantemente como fuera posible. Su supervivencia dependía de ello. Pero tuvo tanto éxito que trajo consigo su propia decadencia. A medida que las aldeas se convertían en pueblos y los pueblos en ciudades, ocurrieron dos cosas. Una es que la gente empezó a amontonarse, así que criar hijos resultaba una necesidad menos apremiante. Al mismo tiempo, el papel masculino en la organización de estas nuevas ciudades se hizo más importante. Los antiguos grupos masculinos de cazadores se convirtieron en nuevos grupos masculinos de gobierno. Se concentraron en una nueva forma de caza, la caza ritual que habitualmente llamamos guerra. La guerra suele describirse como una forma de agresión humana, pero en realidad es más bien como una caza estilizada. Tiene muy poco que ver con la agresión animal. Estos jóvenes no conocen a sus enemigos, no les matan por motivos de odio personal, les matan de una forma impersonal, como a una presa elegida desde lejos, más para apoyar a sus compañeros que por otra cosa. Al nivel del soldado de a pie, la guerra es poco más que una explotación de los modelos primitivos de caza del macho humano, con líderes que tienen sus propios planes privados. En algunos países, los hombres van a comprar armas al mercado del pueblo más o menos como las mujeres van a comprar verdura. Las armas de fuego tienen una fascinación permanente para los hombres desde que se inventaron hace 600 años. La interpretación freudiana que identifica el arma con un falo metálico que eyacula balas se ha convertido en un chiste, pero la ilusión con que los hombres juegan con sus armas y la excitación que se crea cuando las disparan sí parece que va más allá de lo puramente militar. Están pensando estos hombres en el daño que estas armas pueden infligir a la carne humana cuando las inspeccionan y las acarician amorosamente? ¿O están haciendo realidad unas fantasías masculinas más profundas y carnales? Aunque es cierto que las mujeres se dedican a las armas de vez en cuando, el mundo de las armas ha sido siempre un campo con gran predominio masculino y se ha convertido en una expresión oficial de poder masculino y herramienta para apoyar la dominación del macho. Cualquier intento de quitarles sus armas a los hombres que están acostumbrados a llevarlas produce una reacción apasionada tan intensa que es casi como si les hubieran amenazado con la castración. Y es innegable que el desarrollo de las armas masculinas, desde los mosquetes a los cohetes, ha ido paralela al desarrollo de la dominación masculina en la sociedad humana. A medida que los machos se elevaban a posiciones de poder en las civilizaciones en expansión, se acercaba a la hora del cambio definitivo. Incluso Dios tuvo que cambiar de sexo. La gran diosa madre tuvo que convertirse en un Dios padre, una poderosa figura masculina más adecuada al nuevo y duro mundo de armas, mazmorras, torturas, campos de batalla y otras invenciones masculinas. Gracias. 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 Después de que Dios se sometiera a la operación, se perdió mucho. La tecnología avanzó, pero a un precio tremendo. Las nuevas figuras divinas, severas y beligerantes, trajeron una nueva relación entre los sexos. Las mujeres perdieron su alta posición. Durante un millón de años tribales, habían sido iguales a los hombres. Distintas, pero iguales. Ahora se veían relegadas a un papel subordinado. La guerra de los sexos había empezado. En algunas culturas, incluso hoy en día, las mujeres son tratadas como posesiones de sus maridos y deben esconder su cara a todos los demás hombres. Siempre se ha supuesto que la costumbre de llevar velo es de origen musulmán. Pero no es así. Lo introdujeron originalmente los antiguos asirios como una forma de distinguir a las mujeres de alta posición. Luego la costumbre fue adquirida por los países musulmanes patriarcales. A pesar de que en el Corán se especifica, y cito, que las mujeres gozarán con justicia de derechos equivalentes a los que se ejercen contra ellas. A nivel social, parece que esos derechos se hayan perdido a lo largo del camino. Solo en la intimidad de sus propios hogares tienen estas mujeres permiso para quitarse los velos. E incluso aquí, deben ponérselos inmediatamente si llegan visitantes masculinos. Los países árabes difieren en el grado de aislamiento de sus mujeres y las esposas se someten de muchas formas distintas a sus maridos. Para ellas, la vida ofrece muy pocas salidas a la fan de aventura y a la creatividad. Se les prohíbe mostrar la cara en público y deben vivir hasta el fin de sus días en un capullo social. Este es un mundo masculino y se mire por donde se mire, está claro que las mujeres han perdido su igualdad social, aunque se sigue esperando que den a luz y críen a la siguiente generación dominada por los machos. La relación judía está tan dominada por los machos como la musulmana o la cristiana. Incluso en el siglo XX, entre las comunidades judías más estrictas, aún hay rituales extraños que implican la subordinación de las mujeres. Uno de estos rituales exige que las mujeres casadas cubran y escondan completamente su pelo. Al prepararse para el matrimonio, la novia solía afeitarse el pelo. Ahora simplemente se lo puede dejar muy corto. Y así, en un ejemplo de pensamiento contradictorio, se le hace una peluca de pelo especial para colocarla sobre su pelo natural y esconderlo completamente. De esta forma tan ingeniosa puede obedecer privadamente sus estrictas normas religiosas y al mismo tiempo seguir siendo públicamente una moderna ciudadana de Nueva York. El motivo de que originalmente se afeitaran y escondieran el pelo era que la mujer casada resultara menos atractiva a los ojos de los hombres que pasaban. Y lo irónico de esta interpretación moderna de la antigua tradición es que a veces la peluca es más bonita que el propio pelo original. En la India, antiguamente, las mujeres se escondían de otra forma. En lugar de tener que esconder solo el pelo, se las encerraba completamente. Esta magnífica fachada del Palacio de los Vientos en Jaipur puede llamarnos la atención como brillante pieza arquitectónica. Pero cuando estaba en uso activo, era un triste testimonio de otro ejemplo más de sometimiento femenino. Si el edificio tiene tantas ventanas, 953 para ser exactos, era para habilitar lugares separados para cada una de las muchas esposas y concubinas que vivían en el palacio y que no podían salir a la calle a disfrutar del ajetreo y la libertad de la vida social. En lugar de eso, tenían que sentarse anhelantes en la ventana, viendo lo que ocurría en la calle sin dejarse ver ellas mismas. Otra característica de la hembra humana que siempre ha tenido una gran importancia es su virginidad. Siempre ha habido y siempre habrá una desigualdad sexual básica entre los machos y las hembras humanas que se refiere a la seguridad en la paternidad. Evidentemente, cuando una mujer tiene un hijo, sabe que es suyo. Pero el hombre no puede estar absolutamente seguro de si es o no es el padre. A lo largo de los siglos ha habido bastantes intentos para reducir esa incertidumbre y algunos de ellos son francamente brutales. El más horrible de todos es la operación llamada circuncisión femenina. Puede que le sorprenda saber que hay más de 100 millones de mujeres vivas hoy en día que han sufrido esta forma de mutilación. La operación es demasiado horrible como para mostrársela, pero es importante entender su significado. La extirpación de los genitales externos de las niñas se hace específicamente para reducir su placer sexual en el futuro, para que tengan menos probabilidades de ser infieles a sus maridos. Es un abuso definitivo contra los derechos de la mujer y aunque muchas autoridades se oponen severamente a esta operación, sigue practicándose casi sin trabas en países como Nigeria, Etiopía, Egipto, Sudán, Kenia y Somalia. El tremendo miedo a la infidelidad de la mujer ha llevado a los hombres a extremos absurdos. La pueden cubrir con un velo, encerrarla, circuncidarla, pero ninguna de estas medidas ofrece una garantía definitiva de fidelidad total. En definitiva, la única forma segura es hacerla físicamente impenetrable, colocándole un aparato como un cinturón de castidad metálico. Hace 500 años, en Padua, en Italia, un tirano excéntrico obligaba a sus parejas femeninas a llevar un invento metálico que llamaba cinturón de castidad. Consistía en un cinturón de metal con una sección que pasaba por entre las piernas de la mujer. Una vez colocado y cerrado, era imposible que ningún hombre tuviera acceso sexual a ella, ni siquiera por la fuerza. Durante siglos, los cinturones de castidad han sido objeto de bromas y fantasías masculinas, pero al contrario de lo que piensa mucha gente, nunca fue demasiado usado. Hoy en día, aún se fabrican modelos bellamente adornados, pero más con la intención de jugar que de controlar sexualmente. Sí, bien. ¡Suscríbete al canal! porque yo seguro que le gustaría que lo haría, ¿verdad? Eso es lo que has estado esperando, para que lo haya hecho. Para que lo haya dejado de la señora. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Sí, si quieres. Y ahí está. Y ahí está el otro lado. ¡Oh! Pero hay dos keys para cada. ¡Ah, bueno! Vamos a ver cómo funciona. Es muy bien. Es muy bien. Recientemente hubo un caso en el que se usó un cinturón de castidad para algo muy serio. Una víctima de una violación, traumatizada por su experiencia, sólo consiguió reunir el valor para salir a la calle cuando se decidió a llevar uno. Poco a poco recuperó la confianza en sí misma y salvó su matrimonio. Así que incluso este evidente elemento de subyugación femenina se ha convertido en un apoyo a la libertad de la mujer, por lo menos para una. No todos los instrumentos de dominación masculina son tan patentes y extraños como el cinturón de castidad. A veces son tan vulgares y familiares que los damos por sentados. Incluso en el liberado mundo occidental, la larga sombra de la posesión masculina planea sobre nuestros ritos sociales de formas muy sutiles. Los matrimonios siguen llamándose señor y señora Smith y el marido toma posesión, si no de su mujer, si al menos de su apellido de soltera. En Estonia, después de una boda, la novia escribe su nombre de soltera en un pedazo de papel y lo mete en una botella. Cada uno de los invitados a la boda mete una piedrecilla para que se hunda y luego el novio sella la botella y la tira al mar, lo más lejos que puede. La novia realiza un voto solemne de no nadar ni pescar en esa zona y su nombre de soltera desaparece para siempre. Pero se podría discutir que el auténtico simbolismo es que el nombre se embotella pero no se destruye. Así que siempre queda la posibilidad de que un día la botella se rompa y su nombre escape o que la encuentre algún buzo o un pescador. Así que el gesto es tal vez menos definitivo de lo que parece a primera vista. El amable ambiente de una típica boda occidental parece bastante equilibrado pero bajo la superficie se esconde la sombra del macho dominante tomando posesión de su pareja. Por ejemplo, el padre tiene que entregar a la novia. Pasa como un objeto de propiedad del padre al esposo para que la conserve. Nadie entrega al novio. La colocación del anillo de boda en el tercer dedo de la mano izquierda de la novia también es significativo. La mano izquierda por tradición es inferior a la derecha y el tercer dedo se usa porque tiene menos independencia de movimientos que los otros dedos. Así que la colocación del anillo en ese dedo en concreto viene a simbolizar la inferioridad de la novia y la pérdida de su independencia de actuación. Después de la recepción de la boda, cuando la pareja está a punto de marcharse encontrarán zapatos viejos atados a la trasera del coche en el que se irán. Esto se remonta a la época en que el padre de la novia le daba uno de los zapatos viejos de ella al novio que le daba en la cabeza con él, indicando así que el padre ya no puede zurrar a su hija y que ahora ese es el deber de su marido. El coche sale corriendo y la pareja se prepara para cumplir con otra costumbre. La luna de miel. Estas cabañas montadas sobre perchas en una laguna tropical son un lugar de fantasía para muchos novios en su luna de miel. Pero me pregunto, cuando ocupan estas cabañas, si conocen el origen de la expresión luna de miel. La referencia a la luna tiene que ver con el ciclo de la luna, que dura cuatro semanas, naturalmente el mismo tiempo que el ciclo menstrual de la mujer. Hay un motivo especial para ello, porque la idea antiguamente es que había que pasar cuatro semanas enteras de luna de miel para que el marido estuviera seguro de estar allí a solas con su nueva esposa en el momento de la ovulación. De esta forma, uno se aseguraba de que si nacía algún niño de la luna de miel, sería suyo. En otras palabras, era una forma de alejar a todos los demás machos durante este período tan importante que seguía a la ceremonia de boda. Esto era en los siglos antiguos, naturalmente, y también en los siglos antiguos encontramos la explicación de por qué era una luna de miel o mes de miel. Eso era porque la joven pareja tenía que beber miel en forma de cerveza, una de las bebidas alcohólicas más antiguas, cada día durante esas cuatro semanas, porque la miel aumentaba la fertilidad. Así que la luna de miel no es sólo para conocer a la esposa y pasar unas buenas vacaciones, es una tradición de los tiempos antiguos para asegurar la paternidad y la fertilidad. Después, de vuelta a la nueva casa, el novio cruza la puerta con la novia en brazos, recordándole otra vez que es una posesión masculina. Llevar a la esposa en brazos como símbolo de posesión es la característica de una extraña competición que se celebra cada año en Finlandia. Llevar a la esposa Llevar a la esposa Históricamente celebra la captura y rapto de mujeres por parte de los hombres de los pueblos cercanos. En los tiempos antiguos, el matrimonio por rapto era algo muy corriente, y aunque evitaba la endogamia local, también tenía el efecto de rebajar a las mujeres implicadas a la posición de simples objetos. Después de incontables años de subyugación, el siglo XX vio el inicio de una importante revolución femenina y del primer desafío serio al control masculino. Yo fui consciente por primera vez de la revolución feminista contra la dominación masculina cuando volvía de un viaje al Japón. Durante mi estancia en Japón, vi que a las mujeres no les gustaba que un hombre les abriera las puertas. De hecho, mi intérprete femenina, que me consideraba mayor que ella, se negaba a pasar por la puerta cuando yo se la abría. Decía, no, 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 no quiero pasar. Y yo le decía, por favor, pase, porque era una forma de cortesía para mí, como europeo, pero se negaba una y otra vez, y por fin me di cuenta de que mi cortesía la hacía sentir incómoda, así que dejé de hacerlo. Luego, en mi viaje de vuelta, pasé por Nueva York y me fui a unos grandes almacenes, y vi que llegaba una mujer y pensé, bueno, aquí no corro peligro. Así que abrí la puerta y la dejé pasar. Y desde luego sí que pasó. Pero al pasar se volvió y me soltó en el oído. ¡Cerdo! Claro que eso era a principios de los 70. La rebelión femenina empezó por primera vez mucho antes, en 1903, cuando las sufragistas se lanzaron a conseguir la igualdad política y los votos para las mujeres. Se encontraron con una tremenda oposición, y a medida que pasaron los años, su campaña se volvió cada vez más violenta, con huelgas de hambre, ventanas rotas, ataques con bombas e incendios. Pero fue el importante papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial lo que acabó inclinando la balanza, y en 1919, el Parlamento Británico admitió por fin al primer miembro femenino. Se había ganado la batalla política. La segunda oleada apareció a finales de los 60 y principios de los 70, con el movimiento feminista. Un grupo de activistas norteamericanas formaban la Asociación Nacional a favor de las mujeres, y otros grupos le siguieron rápidamente en los Estados Unidos y en Europa. El centro de atención ya no eran los votos, sino los puestos de trabajo. Una de las líderes del movimiento era Betty Friedan. En el extremo más apasionado, el movimiento feminista se convirtió en un himno de odio a todo lo masculino. Las mujeres quemaron sus sostenes y abandonaron todas las prendas de vestir que, en su opinión, condescendían con los deseos masculinos. ¿Qué era lo que había dado pie a esa rebelión? Primero, los niveles de la población humana se habían elevado tanto que las mujeres ya no se sentían presionadas para producir familias grandes. Segundo, los avances de la tecnología habían robado al macho la ventaja ancestral basada en su fuerza física superior. Había pocos trabajos cualificados que no pudieran ser realizados físicamente por las mujeres. Y tercero, la llegada de la pastilla anticonceptiva a principios de los 60 había dado a las mujeres la posibilidad de la misma clase de libertad sexual que los hombres. Por primera vez en la historia, sin miedo a embarazos indeseados, las mujeres podían jugar con los hombres a los mismos juegos sexuales. Para algunas mujeres, sin embargo, la alegría de la nueva libertad tomaría una dirección inesperada. Renunciar a los hombres por completo y volverse hacia sus compañeras. A primera vista, este desfile de motocicletas puede parecer una congregación de ángeles del infierno. Pero si miramos más de cerca, veremos que todas las motoristas, como la mayor parte del público, son mujeres. Este grupo, conocido como las motobolleras, es el ejemplo de una tendencia lesbiana antimachista que ha ido creciendo en los últimos años. Esta rama del movimiento feminista no solo rechaza a los hombres como trabajadores que ganan un sueldo, sino que también les ha echado de la cama. Incluso les ha echado de una reserva tradicionalmente machista, el club de striptease. En este club, las mujeres bailan solo para otras mujeres. En este club, las mujeres bailan solo para otras mujeres. Las otras feministas más serias pensaban cuando hacían campaña en los primeros días del movimiento. Su objetivo era la igualdad económica. De hecho, ahora hay dos ramas separadas en el movimiento feminista. Una preocupada por la igualdad económica y la otra preocupada por la igualdad en el erotismo. Pero bueno, las revoluciones a veces crean extraños compañeros de cama. La mayoría de las mujeres que buscan la igualdad sexual, sin embargo, no se han apartado de los hombres. Siguen siendo felizmente heterosexuales y han expresado su nueva libertad exigiendo a los hombres que hagan lo que en el pasado se esperaba de las mujeres. La falta de inhibiciones que demuestran estas mujeres representa un cambio básico en la imagen de la mujer moderna. Biológicamente, la hembra humana siempre ha tenido un gran potencial sexual. En el pasado, este ha sido objeto de represión cultural. Ahora, por fin, se libera con alegría. La necesidad de dar a luz se ha reducido mucho y hay técnicas al alcance de todo el mundo para evitar el embarazo. Las mujeres pueden volver a disfrutar de la igualdad con los hombres. Pero es un nuevo tipo de igualdad. La antigua igualdad se basaba en el hecho de que los deberes maternales no marginaban a las mujeres y las relegaban a las afueras de la sociedad. De hecho, eran las vidas que llevaban los hombres como cazadores las que les marginaban. Las mujeres, a pesar de sus deberes maternales, seguían en el mismo centro de la sociedad. Hoy en día las mujeres han recuperado su papel central, pero no reestructurando la sociedad, sino simplemente abandonando el hogar y uniéndose a los hombres en sus puestos de trabajo. Eso les permite demostrar su igualdad en inteligencia, en ambición y en energía, pero las coloca en una gran desventaja. Los instintos maternales que subyacen en el fondo de muchas mujeres modernas siguen siendo muy fuertes. La naturaleza de muchos trabajos chocan con la necesidad de tener por lo menos un hijo. Y para las mujeres, este es el principal problema que queda por resolver. Estas mujeres corredoras de bolsa muestran con toda evidencia que son muy competentes en sus trabajos. Pero uniéndose a la carrera masculina, han perdido inevitablemente parte de su feminidad. Aquí no hay sitio para bebés o niños. Es un ambiente sin concesiones, poco amistoso. Pero no hay vuelta atrás para la nueva mujer. Para ella el cielo es el límite. En el nuevo ambiente social que siguió a la revolución femenina, muchas mujeres decidieron ganar a los hombres en su propio terreno. Siguiendo el principio de que, cualquier cosa que hagan ellos, nosotras podemos hacerlo mejor. Los hombres, como parte de la adaptación a una vida cazadora primitiva, habían desarrollado una fuerte afición a correr riesgos. Así que las mujeres harían lo mismo. Había nacido la mujer arriesgada. Helen Tempest es una acróbata de avioneta. Y aquí, al oeste de Inglaterra, se lanza por los aires como expresión de un alegre símbolo de libertad femenina en el siglo XX. En el siglo XX. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La libertad de pájaro de la voladora en avioneta puede ser un símbolo exultante de rebelión femenina moderna, pero para algunas mujeres la liberación se expresa de forma aún más violenta. Estas luchadoras japonesas son libres de ser tan brutas como sus equivalentes masculinos, con sus correspondientes morados. Puede que lo que vemos sea la libertad de las mujeres para comportarse de una forma tan loca como los hombres. ¡Gracias! 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 A casi 10.000 kilómetros de aquí se está celebrando una competición mucho más seria contra un rival mucho más negro. Las bomberas femeninas suelen saltar en paracaídas en el mismo centro de unos incendios forestales demasiado frecuentes en California. Las avionetas y la lucha son ejemplos del riesgo por el riesgo. Las bomberas corren un riesgo para proteger el medio ambiente y las vidas de la gente. Los últimos bastiones de la supremacía masculina empiezan a caer. Pero aún hay que ser una mujer excepcional para llegar a una posición importante en la jerarquía militar. Los antiguos prejuicios subsisten, escondidos bajo la superficie. Aunque no debería ser necesario, en las fuerzas armadas las mujeres tienen que esforzarse un poquito más para alcanzar los mismos puestos que los hombres. Siempre ha habido mujeres excepcionales, mujeres que han llegado a posiciones de fama y poder. Y ninguna más extraordinaria que la reina Hatshepsut, que reinaba en Egipto hace unos 3.500 años. Fue la única mujer faraón y como no había ningún nombre formal para las reinas en el antiguo Egipto, se hizo llamar rey y para destacar su posición se vestía de hombre y en ocasiones especiales vestía una falsa barba ceremonial. Mujeres poderosas como Hatshepsut aparecen de vez en cuando, pero siempre han sido raras excepciones a lo largo de la historia. Hoy en día es mucho más sencillo para una mujer alcanzar una posición social importante. Así que las mujeres, por lo menos en Occidente, han conseguido rebelarse con éxito contra la vieja tiranía. ¿O no es así? Lo cierto es que, aunque han avanzado mucho, aún les queda mucho camino para recuperar la igualdad entre los sexos que existía en los tiempos prehistóricos. Fuera de las grandes ciudades de Occidente, aún se las considera en gran parte como posesiones y seres inferiores en muchas, muchas culturas. E incluso en el propio Occidente, sigue por resolver el problema de las mujeres golpeadas y maltratadas. A pesar de todos los avances que se han hecho, para llegar a un puesto dominante en la sociedad, las mujeres siguen necesitando una personalidad realmente excepcional. Claro que para muchas mujeres una posición dominante es más de lo que necesitan. Lo que desean es volver a una igualdad auténtica y no forzada. Una que puedan esperar como un hecho natural, sin tener que ganársela a pulso cada día. La clase de igualdad que representan estos dos escaladores. Aquí, en la pared de roca, la fuerza del hombre queda compensada por la destreza de la mujer. Y se convierten en compañeros realmente iguales. Tal vez un día, todas las relaciones entre hombres y mujeres serán tan perfectas como esta. Mientras tanto, los hombres y las mujeres pueden, en teoría, trabajar juntos codo con codo en una relación equilibrada, basada en el talento más que en el género, con la guerra de los sexos finalmente relegada al pasado. En la práctica puede que cueste un poco más, porque costará un poco cambiar las posturas establecidas, pero las condiciones están dadas para que empiece una nueva era de colaboración entre el hombre y la mujer, aceptando las diferencias sexuales, pero también aceptando la igualdad sexual. Distintos, pero iguales. Sobre esta base, quién sabe, podemos asistir al nacimiento del capítulo más emocionante de la notable historia de nuestra extraordinaria especie. ¡Gracias! 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 Hay un momento en que las personas para las que estás actuando no pueden creer lo que ha ocurrido. Alteras lo que la gente cree, aunque solo sea por unos instantes. No hay emoción más grande que la de ver la sonrisa de alguien después de hacer un truco. Es una de las sensaciones más maravillosas del mundo. Es como la emoción que te produce tomarse una buena copa. No hace falta emborracharse, pero produce una sensación muy agradable. Coge una. Cualquiera. Grábala en tu memoria. Y ahora dámela. A la gente le gusta tener fantasía en su vida. Ya no tienen. ¿Cuál es tu carta? El rey de espadas. El rey de espadas vuelve la siguiente carta. Te ha salido mal. Y si haces una chapuza, el público no lo soporta. Al fin y al cabo ha roto el hechizo mágico. ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? Ni siquiera sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué no dejo estas perchas y pasamos a la gran final? ¿Te parece bien? Luego me iré a casa y volveré a leerme el libro. A un cantante se le perdona que se olvide de la letra de una canción. Pero el público jamás perdona a un mago que cometa un error porque quieren creer en la fantasía. La actuación nunca resulta tan bien como crees cuando estás ensayando el truco. De modo que el verdadero gozo está en soñar con lo que va a ocurrir. Algo muy parecido sucede en la vida porque nada hay tan maravilloso como la expectación. No voy a meterme a profundizar en esto, pero es cierto. Esto es cierto. Siempre joven, siempre guapa, siempre a la moda. Barbie es uno de los juguetes más duraderos e influyentes que jamás se hayan fabricado. ¿Sabe cómo ganarse la confianza de las niñas? Cuando mi hija era tres, alguien le dio a la...